Arriba, buenas noches Arranca, otro viernes más En Casa Blanca, ya está todo listo Ya está todo preparado para comenzar a bailar y a cantar cada uno de los temas Llega el profe Kaino Kintinti El maestro Hugo Dario Merlo Buenas noches Aquí está, aquí comienza, comienza El show en Vivo de Viva, Viva, Viva Buenas noches Ahora que la madrugada me dejó sin noche Ahora que a tu guardada la apuró el reloj Ahora que un largo pañuelo te cubrió el escote Ahora que a tu pelo lo ha peinado un broche Ahora como siempre te me irás, mi amor Ahora que a tu beso tibio me quemó la boca Ahora que el silencio va a romperme el corazón Ahora deberás curarme por lo que más quieras Que esa boca aunque te duela Me diré el último adiós Cúrame Que ya no volverás Dime que sí Que ahora te vas Que ya nunca volverás Dímelo amor Cúramelo Que al fin en paz me dejarás Dime que sí Que ahora te vas Y que ya nunca volverás Quiero vivir Sin extrañar Para poderte olvidar Porque tu amor No me da nada Más que esta vida Que me huele Soledad La noche está arriba Vamos, vamos, vamos 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 Para robar a la brujita Para que la chuga Vamos Para la mica Para el labialito Para la Tefi Para la Lolo Ahora tanto y cuenta atrás Porque lo he decidido Ahora te verás Cumplir sin más Mi voluntad Pues quiero vivir sin ti A morirme contigo Evitándome el olvido Para verte una vez más Pero Cúrame Que ya no volverás Arriba Dime que sí Que ahora te vas Que ya nunca volverás Dímelo amor Júramelo Que al fin en paz me dejarás Dime que sí Que ahora te vas Y que ya nunca volverás Quiero vivir Sin extrañar Para poderte olvidar Porque tu amor No me da nada Más que esta vida Que me muere Soledad Dime que sí Que ahora te vas 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 Que ya nunca volverás Dímelo amor Júramelo Que al fin en paz me dejarás Porque tu amor No me da nada Más que esta vida Que me muere Soledad Arriba 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 la espalda Vamos Más que yo Vamos Para Más que aquí No me da nada Dime queEnc